¡Suscríbete! 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 Dos goles de más O sea, nos habríamos vuelto con 0-0 Tan tranquilos La verdad es que la primera parte fue Un tiro, un gol Y para qué más Tampoco había Hizo falta más No sé si te has cortado el pelo Porque hoy tenemos programón Pero Voy bastante Equiparado al invitado Que sí que es cierto que ha tenido Otros estilos capilares Que no los vamos a entrar a comentar luego Pero el pelo Más o menos, ¿eh? Sí que es verdad que la presencia no es la misma, David Es que entonces Yo he estado cerca de los dos, Juan Y siento decir Ya lo sé, ya lo sé Encima el mismo día, o sea, que has podido comparar En el momento, ¿eh? Bueno, tenemos a Lo hemos dicho, ¿no? Tenemos a una leyenda hoy Es un jugador de esos que te ayudan a forjar una identidad No es un jugador cualquiera No es un futbolista que haya pasado por nuestra plantilla Es un capitán Que ya es parte de lo que es el Getafe a día de hoy Que si muchas veces Tienes que describir cómo juega el Getafe Qué equipo es el Getafe, qué club es el Getafe Pues la forma que lo tienes de describir Mucha culpa Tienen jugadores como Javier Casquero Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien, muy bien Encantado de estar aquí Charlando con vosotros Nos has preguntado antes ¿Por qué balones a Guerrón? Y te hemos dicho Bueno, casi te lo explicamos Con nuestro público En el chat delante Con la gente Con los Guerroners Tenías Tengo curiosidad Tengo curiosidad Está Casquero preguntándose Me chupé yo seis temporadas en el Getafe Y llega Guerrón Que estuvo aquí Media Bueno Y ha dejado huella Claro, claro Qué gran yo La verdad es que Qué gran yo Cuando tuvimos que elegir nombre Dijimos No queremos que sea nadie de la actual plantilla Porque el fútbol da muchas vueltas Y ya sabes lo que puede pasar Queríamos que fuera alguien Que evocara nostalgia Y Y un poco un personaje Con mucho carisma Que vino como El mejor jugador de la Libertadores Que tiene unas expectativas súper altas Y que luego pues el hombre Se quedó ahí ¿No? En En Proyecto D Pero que aún así Pues un tío que llega Y tiene una canción Compuesta por él mismo Para él mismo Pues como que nos hacía mucha Mucha gracia ¿No? Y Bueno Ahora es cantante De De bachata De reggaetón Empresario de la noche Y Y aún así Una vez que Que fracasó Porque Podemos decir otra cosa Que fracasó en Getafe Pues luego volvió a ser jugador De la Libertadores otro año ¿No? Y Y siendo Un ecuatoriano Que hizo que la Liga de Quito Ganara la Libertadores Es un equipo ecuatoriano Que Que la ganó ¿No? Entonces como que había ahí Muchos ingredientes Que nos hacía gracia Yo voy a decir David Te voy a cortar un segundo O sea Cuando elegimos el nombre Todas las variables Que estás poniendo En la coctelera No las tuvimos en cuenta Pues está en mi cabeza Hicimos un brainstorming Y yo te propuse Para no sacar Ron Por esto Sí que es verdad Que yo con muchísima expectativa Y expectación también Hasta para nosotros ¿No? Cuando Se escuchaba De la posibilidad De su fichaje Sobre todo Por esas Libertadores Que había jugado Y demás Y sí que empezamos A ver vídeos de él Y bueno Son futbolistas Que quizás no se adaptó A nuestro juego Mucho más rápido En cuanto a la velocidad De balón Porque él sí que era rapidísimo Y no tuvo a lo mejor Ese periodo de adaptación No se esperaba mucho de él Muy rápido No lo pudo dar Y bueno No pudo tener recorrido En nuestra liga Eres el segundo Ex futbolista Del Getafe Que pasa por el canal Estuvo Sergio Pachón Pero Sergio no pudo coincidir No coincidió con Jofre La verdad que Bueno Estábamos hablando De bueno Que venía justo De las Libertadores Creo que no llega justo En el inicio De la temporada Con nosotros Y aparece en ese viaje Que hacemos A Atenas Donde jugamos Un amistoso Contra la década Atenas Y bueno Una anécdota Que tenemos de él Que ya no entra Con buen pie Es que vamos a visitar A la Acrópolis Y él se apunta rápido Con nosotros Quizás para hacer grupo Y para estar con nosotros Pero bueno Todavía no tenía Bueno Mucha relación Con los compañeros Y bueno Sí que le vimos Que se separa Un poco de nosotros Y se pone encima De una piedra Como a tomar el sol ¿No? Así un poco Hacia un calor de locos Se quita la camiseta Se queda allí Y bueno Nosotros seguimos viendo Un poco Todos aquellos monumentos Es el encima de las piedras Que hay un montón en el suelo Hay casi más en el suelo Que en pie Y bueno Nosotros seguimos nuestro camino Y estamos en la comida Y de repente decimos Oye ¿Y Joffre? Que Joffre se había quedado En el Acrópolis Allí perdido En las piedras Se había quedado solo Y porque tenía La llavecita del hotel Con el nombre Y pudo volver un taxi Pero no sabía Absolutamente nada No tenía teléfono De nadie Y yo creo que su inicio Ya con el Getafe No fue bueno Después de De aquella De aquella aventura Pero bueno Sí Luego es Un chico que Luego la relación Con los compañeros Bien También se fue a vivir A las lomas Y bueno Es una organización Que hay un montón de badenes Se compró un deportivo Y calculaba Siempre con el tiempo Y tuvo las dos Tres primeras veces Que tenía que venir A los entrenos Llegaba tarde Y ya Llegaba al delegado Y le decía Joffre ¿Pero dónde estás? Siempre decía Mantilla Estoy a dos cuadras A dos cuadras Siempre estaba a dos cuadras El tío Pero llegaba tarde Tío Pero La verdad es que Los momentos fueron Muy curiosos Buscamos luego Noticias de él Un poco En la hemeroteca Y dejó bastantes Noticias en plan También venían De la prensa De su país ¿No? Como que Siempre estaba de broncas Con el vestuario Con Celestini ¿No? Con Celestini Hay una que No sé De eso no recuerdo Pero no No sé Iba un poco a su bola Pero O sea No lo recuerdo Como problemático En el vestuario La verdad Me quedé con esas anécdotas Con que era rapidísimo Con su primer partido En Gijón Contra el Sporting Que ganamos 1-2 Que por cierto Marqué yo el gol De la victoria Y hizo Él hizo un buen partido Y bueno Lo que te digo Que quizás luego En cuanto al juego Y deportivamente Quizás para Para el juego Que teníamos nosotros En cuanto a la calidad Técnica del fútbol Asociativo Él no tenía Ese juego Quizás era un jugador Más de contraataque De buscar los espacios Y le costaba adaptarse Pero Tú sabes Javi Cuál es el Digamos La idea troncal De este podcast Es que esa temporada No sé si la recuerdas Pero esa temporada El Getafe se salva Por el gol a Verac Por un gol En En igualdad de puntos Contra el Almería Y ese gol Se lo atribuimos a Joffre Guerrón Sí, sí Entonces Digamos que La idea troncal De este programa Es que Joffre Guerrón Salvó al Getafe De descender a segunda Esa temporada Es un poco Lo que intentamos vender Aquí Lunes tras lunes Pues bueno Pues Yo te la compro también Por supuesto Que ayudo con eso Sí, sí Bueno La verdad que es un placer Que estés con nosotros Que te robemos el tiempo Javi Y Queríamos comentar contigo Anécdotas de Cuatro de etapa Y dije Gracias por Por defendernos Porque no sé si tú Piensas como nosotros Como la aficionada A un medio Del Getafe Y es que Nos tienen Al Getafe Digo Un poco enfilados En lo que viene a ser Prensa Generalista No sé No sé cómo lo percibes tú Bueno La realidad es que Cuando Se ha hablado demasiado Del estilo de juego Y He intentado incidir En Bueno En algo que No lo veía justo He comentado Como Como analista Del fútbol Más allá de De que Cuando Hablan Del Getafe Si no Lo veo Apropiado Pues Claro Que es alto Yo no hago Los partidos Ni los narro Con la camiseta Del Getafe Debajo Ni mucho menos Siento que Tengo que ser Imparcial Porque soy un profesional Al final De lo que estoy Haciendo En este caso Estoy en los medios Pero obviamente Sí que Yo creo que Tengo El suficiente Conocimiento De la etapa De Bordalás Desde su inicio A lo que está haciendo Ahora también En esta última Como para hablar Con propiedad Y no ceñirme Solo a momentos Puntuales De partidos Como se ha intentado Vender De situaciones De partidos De final Del encuentro Donde tiene que jugar Con el resultado Y con ello Se ha empezado a hablar Que si el Getafe Perdía tiempo Que si era un equipo duro Entonces bueno La verdad que este año Me lo ha puesto muy fácil El míster Y los jugadores Jugando con Con cuatro delanteros Siendo uno de los equipos Que más goles Enmarca en la categoría Siendo súper ofensivo Quizás El punto A mejorar De esta temporada Son los goles Encajados Por lo tanto Tengo muchas Armas Para poder debatir Todos estos Comentarios Que se han hecho En contra Del equipo En esta temporada Y siempre Me ha parecido El Getafe de Bordalás Un equipo Que competía muy bien Y sacaba Y sacaba el máximo Rendimiento De los jugadores Incluso El año De la pandemia Para mí Era uno de los Mejores equipos De Europa Sin duda Después de aquella Alimentatoria Contra Contra Lajas Y cuando He tenido que hablar Muy bien Del Getafe Porque lo ha hecho Muy bien Lo he hecho Y cuando hay algo Que no ha parecido Bien del juego Pues doy mi opinión Futbolística Más allá De las críticas Que eso queda Para otros Yo intento siempre Hablar de De fútbol Dentro de lo que veo Y en cuanto a ese comentario Pues bueno Yo te agradezco Que lo veas Desde la parte Del Getafe Y que estéis agradecidos Pero de verdad Que lo que hablo Y lo que comento Es porque lo siento Lo siento así Y me parece Que es una temporada Para estar muy orgulloso Del equipo Por cómo compite Por lo que Se está transmitiendo A todos los aficionados Y esa conexión Es muy difícil De conseguir Y lo ha hecho El Getafe Con la afición Esta temporada Dicen por aquí Que Capi No fue tan Tan imparcial En el Betis Getafe Del otro día Sí que hay algunos Compañeros Que sí que a veces Les tira un poco Porque hay algunas Que sí que a lo mejor Pueden ser un poco Más claras Pero bueno A lo mejor A mí que pasa Alguna situación Que te digo Penalty o tal Pero bueno Más allá de esto Luego tienes que analizar Realmente lo que ves Y esa primera frase O ese primer comentario Que te sale Luego lo tienes Que reforzar Realmente Y hay veces Que se te cae Todo su propio peso Y sí La verdad Que nosotros Yo en mi puesto Ya también llevo Muchos años Ya haciendo partidos Y siempre que hago El Getafe Tengo la responsabilidad De saber Que mis aficionados Me están escuchando Y que a veces Hacer un comentario Que a lo mejor No les guste Pues bueno Puede dañar En cierto modo Pero siempre lo intento Hacer desde El máximo respeto Porque sé que también Me están escuchando Las dos aficiones No solo Getafe en este caso Cuando lo hago Sino la de la afición rival Y al final Tienes que ser profesional No puedes poner ahí A cualquier aficionado En el que solo tu equipo Es el que mejor lo hace Como analista Como comentarista ¿Cuál es el Uno que te gustaría destacar O en quién te fijas A quién Quién es un referente Para ti En esta Profesión En cuanto a comentaristas Sí Narrando fútbol Me gusta Álvaro Benito Que fue compañero mío En la cantera De Real Madrid Y me gusta Álvaro Porque habla Habla mucho del juego Yo intento también Dentro de mi manera De ver Y de comentar O narrar Los partidos Intento dar mi visión Analista De mi parcela Que he sido Directo deportivo Cuatro temporadas Que también He sido entrenador Y bueno Y luego momentos del juego Que he vivido Como futbolista Entonces intento Dentro de todo esto Y que soy un enfermo Del fútbol Dar mi visión De lo que está sucediendo En el juego No centrarme solo En el balón Sino por eso Me encanta ahora Que estamos haciendo Un mazón Los partidos en directo Se ven muchas más cosas Que no solo Lo que Se puede ver En la imagen Del balón Y intento reflejar Bueno Las alturas De las defensas Porque suceden Algunos aspectos Del juego Bueno Siempre Llevándolo también A que el aficionado Me entienda Intento tener un lenguaje Que se entienda ¿Sabes? Porque si no Si los analistas Nos ponemos demasiado Futboleros A veces Nos quedamos solo Para los que realmente Llevan al nivel 3 Del UEFA Pro Y yo creo que Tenemos que tener Un lenguaje Que nos entienda Cualquier aficionado Y el La idea de volver A transmitir Ese lenguaje Que se entienda Esa sabiduría De fútbol En los banquillos Te ronda la cabeza O no Porque sabemos Que has sido entrenador Tienes el carnet Y has sido también Director deportivo ¿Te planteas volver? Pues no lo sé Si se da la oportunidad O la acción No me importaría No me importaría Porque siento la adrenalina Muchas veces Del campo Incluso Mi posición De director deportivo No era un director deportivo Al uso Sí que tuve muchos años De director deportivo A Monchi Era un director deportivo De estar mucho más En contacto con los jugadores Con el entrenador Y esa parcela La intenté llevar a cabo Yo también No ser un director deportivo De despacho Que no se entere De lo que estaba sucediendo En los entrenos Ni en los partidos Sino que me gustaba Estar un poco más En contacto con los jugadores Y eso es porque Todavía tengo ahí Alma de entrenador De saber Qué sucede ahí abajo Y bueno Quién sabe Quién sabe No me pierdo nada ¿Llegaste a ser fichaje De Monchi Javi? Sí Sí de hecho Él lo cuenta también No sé si su primero Segundo fichaje Él fue a ver Un atletico No un levante Atlético Madrid B Y el entrenador Había sido Caparrós Que también me conocía De mi etapa De la selección De Castilla-La Mancha Sub-16 Y él era el entrenador Y justo Se unían ahí Tanto entrenador Como director deportivo Monchi Que también Me había enfrentado A él Yo con el Toledo Y él con el Sevilla Y me conocía Y fui de esos Primeros fichajes Nos preguntaba Hablando un poco De tu Un poco Tu situación Al respecto al fútbol Un oyente Nos dejó una pregunta Para ti En plan Si seguías A la actualidad Del Talavera Y si te gustaría Terminar Cerca del fútbol De Castilla-La Mancha O incluso de Talavera Yo creo que era Talaverano Porque me hizo Como tres preguntas Sobre Talavera Igual sí Por lo que sea Sí, lo sigo Sé que está En segunda red Y lo sigo Bueno, mi padre Fue capitán Del Talavera Diez años Y es una leyenda Allí En Talavera Y yo sin embargo Nunca he jugado En el Talavera En Talavera Doy un dato De Talavera De Talavera Y sí que alguna vez Nos enfrentamos En Copa del Rey Porque nosotros Con el Toledo Estábamos en segunda Y el Talavera En segunda Y cuando íbamos A Talavera Siempre volvíamos Con las lunas Del autobús Reventadas Había mucho pique Y eran partidos duros Y bueno La verdad que a mí Me respetaban bastante Yo creo que por el pasado Con mi padre Pero ahí no te perdonan No te perdonan El jugar En el eterno rival Y luego Pasas Por diversos equipos Hasta que llegas Al Getafe De todos los entrenadores Con los que estás Aquí en el Getafe Schuster Laudrup Víctor Muñoz Michel O Luis García ¿Con cuál te quedas? Pues me quedo Con los dos primeros Con Schuster y Laudrup Porque disfruté mucho Del fútbol En esas En esas temporadas Fueron quizás Las temporadas Que viví Momentos Más bonitos Con la camiseta Del Getafe De todos Siempre guardas Guardas lo mejor Pero yo creo que se une También Que estos dos entrenadores También fueron ídolos míos O sea Uno de mis ídolos Fue Schuster Y el otro laudo Y claro Llegar y tenerlos De entrenador Ya partían Con mucha ventaja Sobre mí Y luego La verdad que me dejaba Mucha libertad A la hora de De jugar Y era algo Que necesitaba Venía también De entrenadores Como Joaquín Caparrós Que teníamos Un juego Mucho más Más táctico Más defensivo Yo estaba algo Más encorsetado En guardar La posición Y cuando llegué A Getafe Teníamos un fútbol Mucho más combinativo Yo llegaba muchas veces A las posiciones De área Pude hacer muchos goles Y disfruté mucho Del juego En esas temporadas Pero también Por supuesto Que viví buenos momentos Con los demás entrenadores Pero si tengo que elegir Me quedo con estos dos Es como tú Que has sido futbolista Eso es cierto Entonces Cuando dicen Por ejemplo Cuando hablan De la figura De Zinedine Zidane O Cholo Simeone Es cierto Que cuando llega Un entrenador Allí al vestuario El primer día Y tú Lo has visto jugar Y lo has admirado Como futbolista Es cierto Que Lo escuchas De otra manera Que como que Impone más Sí Bueno Por supuesto Te tiene ya ganado El respeto De primeras Cuando entras al vestuario Y te está hablando Una leyenda Un jugador Un entrenador Que ha sido tan grande Como jugador Tien los ojos bien abiertos Y escuchas Absolutamente Todas las indicaciones Con muchísima atención Luego te tiene que demostrar Realmente que sabe Lo que te está diciendo No por haber sido Un gran jugador Eres un gran entrenador Pero Parten con Con esa ventaja Yo recuerdo también Una de las primeras charlas De Chuster Que nos estaba aplicando Unas acciones Del juego Y nos estaba hablando De los cambios de orientación De sumar pases En una zona Y dices Claro Pero luego haces Un cambio de orientación Y dices Claro Un cambio de orientación Mío Tardaba 3-4 segundos Cualquier otro jugador Tarda 5-6 Es que tienes razón Es que le pegaba de locos Le pegaba tan fuerte En los cambios de orientación Que La basculación De un equipo Un jugador Normal Pues te da tiempo Porque tarda más Si luego tienes Al Chuster Pues claro Es capaz de encontrarte Ese espacio libre Y que el balón llegue muy rápido Y bueno Y luego ver al Outro El Outro En pretemporada Yo Lo recuerdo también Con Con gracia ¿No? Porque Le veíamos en un momento De la pretemporada En la que todavía Los jugadores no están Muy bien físicamente Y ese metía mucho A jugar con nosotros Y de verdad Que es que destacaba Y decía Ficha Estaba en forma Estaba muy fino Que es buenísimo ¿No? Este es mi perro titán Que apareció por ahí Madrando Joa tiene Joa tiene a Vigo Que es otro perrete Yo me cierro la puerta Porque es un delincuente Mi perro Muchísimo Pues eso Que con los dos Bueno Con el Outro Sobre todo Si que se metía más En los entrenos Y bueno Daba pases sin mirar Y todo Él hacía del Outro No hacía de Mister La de mirar al tendido Y pegar el pase En profundidad La seguía haciendo En las pachanadas Y se la jugaba todas Tiraba caños Se llevó alguna entrada De alguno ¿Sabes? Pero Una gozada Una gozada Es cierto que el chuster Acabó más cascado Yo recuerdo a mi padre Que le gustaba mucho el chuster Que me decía Que era bueno Hasta cojo Porque en los últimos años Jugaba cojo Pero Pero Sí Se metía con nosotros También los lunes Se metía Que hacíamos entrenos De menos intensidad Los que habíamos jugado Y siempre preparaba Un Como Un espacio reducido Con dos porterías pequeñas Y él se metía Siempre para Para ser uno más Ahí yo creo que Lo hacía aposta Para poder entrar él Porque siempre jugaba Espacio reducido Es verdad que Se le veía Con un poco Con la rodilla Y tal Pero Igual Una maravilla Y Del Outro Porque Pues aquí en Getafe Lo hizo muy bien De sobra conocido Pero después Nos ha sabido mucho Sabemos que ha pasado con él O tiene relación A día de hoy con él Porque Bueno Nada No La verdad que no Que luego a partir de ahí No Se oía mucho Incluso del interés Del Barça O sea Todo aquello Cuando yo estaba De jugador Del interés Del Barça Y Presi Ángel Con Con el interés De Guardiola Eso era real En ese momento Yo también lo había escuchado Cuando Cuando estaba en la plantilla Pero bueno Luego al final Cada uno Sigió su camino Y por ejemplo Coincidiste No era entrenador En ese momento Pero en el Toledo Que antes han recordado En el chat Que estuviste a punto De ascender a primera Coincidiste con Unai Emery ¿Ya le veías trazas De entrenador Por aquel entonces? Sí A ver No para llegar A lo que A lo que es En este momento Pero sí que Era una persona Que Que intentaba Siempre Saber mucho más De los equipos De los jugadores Se conocía absolutamente Todo Estaba muy pendiente De todo lo que pasaba En el juego Y sí que daba Indicaciones Dentro del Del partido Era un Era un tipo Muy activo Muy activo En cuanto a que Hay jugadores Que se limitan más A jugar Y pasan un poco De todo Y él sin embargo Sí que interactuaba Mucho más Con los compañeros A la hora de colocar Y de ver Qué es lo que estaba pasando Para las correcciones Pero claro Luego ya la dimensión Que ha cogido Como entrenador No la puedes imaginar Y como Franco Bueno Hablante de francés Franco Hablante No suena muy bien ¿Con qué futbolista Ha compartido vestuario? Y has pensado Que era un diamante En bruto Sin mencionar Aguerrón Que luego no haya sabido Desarrollar su carrera Por temas Pues extradeportivos Psicológicos Un poco Un poco De estos temas Pues Mira Tuvimos a Juan Albín Juan Albín Tuvo Alguna temporada Muy bueno Me parece un futbolista Que tenía un potencial Tremendo Potencial tremendo Y le faltó continuidad Le faltó continuidad Porque era capaz De hacerte Cuatro o cinco partidos Espectacular Tiene una arrancada Y un golpeo De balón Fantástico Parece que los uruguayos Le pegan todos A Albán De locos Y este era así Y luego tenía una arrancada Y un cambio de ritmo Muy bueno Y sí que me pareció Un jugador Que podría haber llegado Llegado a más Incluso alguna vez Le recuerdo Una conversación Con mi en contra Que cuando él había estado En el Milan Vinieron a verle Del Milan Y tal Y le cogía Y dice Juanín Que aprietes Tío Claro Los compañeros Siempre lo hemos visto Como que Era un jugador Tanto los entrenos Como los partidos Y este tío Yo creo que puede Estar a un pasito más Pero al final Pues no sé Son circunstancias De cada jugador De la continuidad Bueno Es que todo es Muy complicado La élite Mantenerte Y estar con los mejores Es muy difícil Y bueno Eso le ha pasado mucho De tener compañeros Que le ves Con unas cualidades Espectaculares Y bueno Al final Ha sido un buen jugador De plena división Pero piensas que A lo mejor Con sus cualidades Puede haber llegado Un poco más Quizás le faltaba Un poco Lo que le sobran A todos los uruguayos Le faltaba ese Plus de personalidad Que le sobran A todos los Sí, sí De creérselo De llegar el momento De cuando estás En tu mejor momento Darle continuidad Y asumir más responsabilidad Y volverlo a hacer Y hacerlo Más partidos Más partidos Si te quedas solo En momentos puntuales Al final Depende mucho De que ese momento Este partido Justo hayan ido Y no te firman Solo por dos Tres buenas actuaciones Y quizás Esa regularidad Es la que Para mí A este jugador Le faltó Para llegar A otra dimensión A otro equipo Siempre preguntamos Javi En este canal A todos los que pasan Como muchos Son aficionados O gente Cercana al club Todos tenemos Un jugador Que siempre hemos pedido Para el Getafe Como fichaje Y nunca llegó Pachi no reconocía Que siendo futbolistas También Tenías ese momento De decir Joder Me traería a este Al equipo Porque encaja Porque tal ¿Cuál era tu Tu fichaje Que nunca llegó Que te hubiera gustado? No sé En aquella época Es que depende Hubiera tenido que Ahora me pongo El papel de director deportivo Y tengo que hablar Con Rubén Reyes Y con el preso Y vas a ver La pasta que tengo Para firmar No sé No sé En ese momento La verdad Que yo creo Que el Getafe Fichaba bien Fichaba bien Porque fichaba jóvenes Que estaban destacando En otras categorías O en otros equipos Y luego Traía muchos jugadores Cedidos Muy interesantes Muy interesantes Desde la época Que viene El último día De mercado Esteban Granero Rubén de la Red Pablo Hernández A luego cuando vuelve Gavilán de segunda Porque ya había Estado en esa primera En esa primera sesión Pero es que en esa sesión Me comentan también Que una de las opciones Era David Silva También Al final por un tema médico No sé qué circunstancia Pasó Que no No puede entrar en la operación También Y bueno Siempre ha habido Muy buenos jugadores Muy jóvenes Y luego en la época Y luego en la época mía En la que yo también Llegué a Getafe Jugadores que veníamos también De una trayectoria De muchos partidos En primera Y aparecimos en Getafe Yo creo que Yo creo que si miras un poco La trayectoria de estos 20 años Han pasado muy buenos futbolistas Por el club Por supuesto Cuando fichas mucho Ahora no se hacen tantos fichajes Por el límite salarial Y por los problemas también Porque tienes que cuadrar cuentas Pero Creo que ha habido jugadores De muchos niveles Pedro León también En su momento Fue jugador espectacular No sé Yo creo que No te puedo decir Yo como jugador La verdad que no No me ponía A ver que jugadores Pudieran Venir a A nuestro club Pero Yo creo que venían Buenos jugadores Siempre he tenido buenos equipos Luego te preguntaremos En tu etapa De segundo entrenador Que seguro que pediste Que pediste algo Ahora vamos a recordar Ahora Tu etapa de futbolista Tu etapa de futbolista En la que pasaste Por Sevilla Y Getafe Si te dan a elegir Te tienes que enfrentar Al Cata Díaz O a Puedes elegir Pablo Alfaro Javi Navarro ¿Quién eliges? Tía Yo creo que el Cata ¿El Cata? Sí, sí, sí Esto Tía Pablo y Javi La época Es que son momentos distintos En la época Ya que yo tuve De compañero Al Cata Yo creo que Eran menos permisivos En cuanto a Las entradas Y ya se empieza a cuidar Un poco más La integridad La integridad Física En la época Mía de Sevilla Eso era de locos Yo iba a la corta En los saques de esquina Y detrás de mí Yo sabía que iba a venir Pablo o Javi Navarro Con alguno a saltar Me van a llevar por delante Me van a reventar aquí Y sí, sí, sí O sea, de pasar miedo ahí Muchos momentos de yo ser medio defensivo Y escuchaba a los delanteros Venían todos a recibir por delante mía No quería nadie enfrentarse a ellos Se alejaban de ahí Era tremendo Es que antes se pegaba mucho Se pegaba mucho Ahora por suerte Se ha regulado Yo creo que hay un momento ahí Que está muy bien proteger a los jugadores Pero ya el hecho de no poder entrar Casi a un rival Porque todo es falta Porque no se permiten los contactos A mí también me gusta Que cuando hay una acción bonita O de mérito de un jugador Sea porque hay una cierta dificultad Tampoco le puedes poner la alfombra A todos los jugadores Para que hagan regates Y para que marquen un gol Yo creo que todo tiene valor también Dentro de la dificultad Obviamente no me gustan las entradas violentas Pero sí que me gusta el contacto Y que oye Yo voy a quitarte el balón Y bueno Pues regateame Intenta superarme Y eso se está perdiendo un poco también Desde la sobreprotección Yo creo que todo en exceso es malo Ni era bueno Lo de aquella época Que estábamos comentando De Sevilla y demás Que se pegaba mucho en aquella época Ni yo creo que ahora Ya se está llegando a un punto Que prácticamente Es que no puedes tocar a nadie Todos son tarjetas Todo Incluso el jugador Ya está viendo Que está el VAR por medio Entonces cualquier toquecito Lo exageran Porque saben que luego se va a visualizar Aún sabiendo que no es para tanto Todas las reglas Los jugadores El jugador es muy pillo Y van a intentar sacar ventaja siempre El otro día Subí un vídeo de Damián Suárez Y comentó un usuario Que el VAR Había lastrado muchísimo A Damián Suárez En los últimos años Y creo que era Creo que era muy cierto La verdad Bueno hay que saber dar también Porque Damián sí que es un jugador Que entra fuerte y demás Pero Pero es un rival Era un rival incómodo Cuando se tapa el Getafe Incómodo Desagradable Para los rivales Pero yo no le recuerdo Entradas No, no Lo que pasa es que Damián Yo creo que era Cuando Cuando nadie Ahora hay ojos en todos lados Pero antes Cuando nadie estaba mirando Como que te ¿Sabes? Te ponía nerviosete Sí, te da una colleja Te da así Te mete un Pero claro Estas son acciones Que el VAR Tampoco puede entrar ¿Sabes? Porque te está incomodando Te está metiendo el brazo Para que no tires un desmarque Claro Pero en estas acciones No son acciones de roja Tampoco Tampoco van a entrar ahí Y bueno Es un jugador Que da un rendimiento Espectacular El Getafe Sin duda Sí, sí Además al final El fútbol es un deporte De contacto Y de De minar un poco La moral del rival Y tal Y entiendo que al final El fútbol verdadero Se va a quedar Donde no haya VAR Es decir De primera red Para abajo Pues ya Primera división No le puedes decir nada Al rival No le puedes tocar No, yo creo que está bien Para muchas acciones De área Para los piscinazos Para Goles Que Con esta herramienta A lo mejor se puede ver Claramente Que sí que ha entrado Para acciones decisivas Pero hay otras De interpretación Del árbitro Y el que está ahí abajo Es el que sabe realmente Lo que Lo que está pasando Y bueno Cuando has entrado La verdad que casi todo el mundo Del chat Estaba poniendo Casquerazos Gol de Casquero Tal Repasando los goles En YouTube Hay un top 10 De goles De Javi Casquero Tengo que decir Que Me ha sorprendido Porque 4 de los 10 Son con la zurda Y 3 o 4 Son de vaselina Es más El top 1 Imagino que sabes cuál es El que han elegido Y el de San Mamés ¿No? El de San Mamés Jornada 5 De la 2008-2009 Además es un gol Para Para ganar En el minuto 86 De vaselina Con la zurda Y el portero Es Gorka Iraizod Que En ese En persona Es un portero De 1'90 Y pico Y ya había marcado Otro gol de vaselina Yo con la camiseta Del Racing De Santander Y en esa ocasión Se lo marqué Con la derecha Y en esta Es con la Con la izquierda Yo no sé Cuando me vea Se va a pensar Que le voy a tirar Una vaselina Porque Tampoco está súper adelantado En dos partidos De hacerle dos goles De vaselina Es curioso Pero Tiene muchísima Dificultad Sí Y ahora A un oyente Hugo Nos decía ¿Qué sentiste en ese momento? Viendo el campo que es Es una gozada Es una satisfacción Espectacular Mírale Está Joffre por ahí ¿No? Eso es Esta imagen La teníamos Un abrazo Sí señor Sí La verdad que Fue de mis mejores Goles Y sobre todo Por lo que supone Ganar un partido En ese momento Yo creo Es lo que Desea todo jugador ¿No? El gol Al final del partido Y que valga una Una victoria Y bueno Si luego es en la catedral Y Con tanta belleza Pues Aún mejor Pero sí La verdad que Estamos hablando mucho De Mason Greenwood Y demás Y que están Bidiestro Y El dato que has comentado Hace poco Lo estuve viendo también Y creo He marcado los mismos goles Con la izquierda Que con la derecha En total Son casi 50 goles Y Y la mitad Con Con cada pierna Pero fíjate Yo al menos Te recordaba como Diestro Y de pegarla muy fuerte Evidentemente La pegada es muy fuerte Pero Recomendamos que vean Ese top 10 goles En Youtube Y hay otro Hay otro que marco Al Zaragoza Que está César Que luego ha comentado He hecho programas con él Y coincido en la tele con él Y siempre me lo recuerda Y dice Joder que golazo me marcaste Y te estuvimos comentando Lo que Que siempre te buscas El disparo con la izquierda Y es verdad Una jugada Que intento buscar El disparo con la derecha Me tapan en esa zona Recorto Y al final consigo Disparar con la izquierda Y si me sale un zurdazo Ese es en el coli ¿No? En el coliseo Sí, en el coliseo Sí Es un empate a dos O si al final ganamos 2-1 No recuerdo exactamente Este Tiene que ser este No, este es con el Sevilla Pues entonces Tampoco está mal Betis No está yo creo Sí, sí, sí Yo sí lo he visto Al Zaragoza Sí, al Zaragoza Pues en el top 10 Como no tiene más de 10 Es que marca muchos goles Ya, ya, ya Digo en el top 10 Que por cierto Se habla mucho De los casquerazos Y poco de las vaselinas Que aquí hay varias O sea Este es otro que Que marque al Betis Que fíjate Este lo jugamos La cartuja Que tenía cerrado El Benito Villamarín Una sanción Y Y me llegaron a aplaudir Incluso los aficionados Del Betis Ese gole ¿En serio? Sí, sí, sí Y yo siendo sevillista Eso sí que es difícil Este es con el Racing La verdad que con el Racing Marqué 5 goles también Y yo creo que todos Fueron golazos Este es con la izquierda También En Málaga Has podido volver allí De vacaciones Javi A comillas Bueno, este también Lo podéis sacar El que marque allí No sé si erais Uno de los pocos Que estaba allí No sé si estuvisteis Ese día No, pero había Había gente en el chat Había gente en el chat Comentando Que Que les tiraron cosas Al autobús y tal Y lo pasaron mal Eso fue Eso fue Increíble Sí, sí Sí, sí Fue un ambiente Hostil De lo más Heavy Que he vivido yo Como jugador Lo ha escrito Rubén Villegas Sí ¿Perdón? No, el comentario del chat Ha sido Hablando de lunas reventadas Cuando se ha hecho mención A lo de Telavera Toledo Dice Eso nos pasó a los desplazados De Sardinero Con aquel gol tuyo Nos escultó la policía Al salir Que los del Racing Nos tiraron de todo Y reventaron las lunas del coche Yo tenía unos 10 años Y lo pasé Algo mal Jaja Bueno, la fea se ríe Sí, la verdad que yo creo Estaba todo Santander En el Sardinero Yo no sé No he visto ese estadio El pan tan lleno Jamás Y el ambiente era espectacular Se pusieron a los 5 o 10 minutos Ganando 1-0 Yo lo veía perdidísimo Esa eliminatoria Incluso yo no salí de inicio Pero ya por un poco el ambiente Que se esperaba contra mí Porque todo el mundo piensa Que es a raíz del gol Pero en casa ganamos 3-1 Yo marqué un gol Y ya el ambiente era malo O sea, esta jugada no había sucedido Ya llegamos allí mal Ya a mí me estaban diciendo de todo Cuando bajé del autobús Y el ambiente contra nosotros Fue terrible Y bueno, este es un golazo Pero eso es porque Este es un golazo Y lo estoy dedicando A nuestros aficionados Que se habían ido ahí a una esquina Y yo lo he estado buscando Por todos los lados Ahí están Ahí está Rubén Y los últimos 2-3 minutos Y yo voy con Javi Para firmar en Santander Que ya hemos dado la palabra Y demás Y mira, las circunstancias son Que a la temporada siguiente Por un tema familiar Me toqué que venir a Madrid Y se lleva a cabo la operación Y ese año jugamos contra el Racing El año siguiente El año del Schuster Y no pasa absolutamente nada Y esto es al segundo año ¿Sabes? Que no, no Si yo salí perfecto De Santander Es una situación En la que también el Racing Fichaba a Cols Amunitis Jugadores que habían pasado Por allí Y bueno Mi situación Al final Yo salí Y yo creo que sí Que al final Hice buena temporada Porque marqué goles Y demás Aunque tuve un par de lesiones Que yo no había lesionado jamás Y tuve una facitis plantal Y no sé La adaptación mía allí Fue difícil también Lleva de tantos años en Sevilla Pasar al norte A Santander Y ahí me costó adaptarme Y aunque la temporada Creo que fue buena Nos salvamos al final También la categoría En el Racing Y bueno Como que no se veía Tampoco mal Que yo pudiera salir Y el Getafe Había jugado contra nosotros allí Nos pegó un baile de locos Me encantaba Como jugaba al fútbol Y con Schuster ya el entrenador Y yo lo tenía clarísimo Tenía que volver a Madrid Y solo quería fichar al Getafe Luego me salió bien Yo creo que la decisión Fue la correcta Y el gol Pues oye No vimos a Garay Oye ¿Qué le vamos a hacer? Para todos Para todos ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué Que Que te iba a preguntar ahora? Te queremos preguntar De la 2007-2008 Que es justo esa temporada ¿Qué pasó Javi? Cuéntanos Que Ganamos al Racing Y a partir de ahí Salvamos la La clasificación En la final Pero a partir de ahí Nos caemos ¿Qué pasó ahí? Pues que nos caímos Física y mentalmente Sobre todo Fue muy duro todo Todo lo que Lo que pasó El Bayern Sí Totalmente Además Creo que son muy seguidos Ese partido con la final Es muy seguido Y no lo afrontamos bien Luego lo piensas fríamente Y no estamos preparados Mentalmente Después de ese palo Y lo duro que es físicamente También La temporada que llevamos De competir en Liga Copa del Rey Y Europa League Nosotros no éramos Una plantilla tan amplia Yo esa temporada Me sacaron los datos No sé Juegué 50 y pico partidos Es una barbaridad Madre mía Juegué todo Y Y luego Pues yo creo que Lo acusamos Y fíjate que Recordando el calendario Entre Entre un partido Entre la ida y la vuelta Del Bayern Múnich Pues jugamos contra el Barça Allí en Barcelona Es decir No tuvimos un partido Flojo Fácil Ni mucho menos Yo creo que después del Bayern Tenemos el Atlético Madrid Que nos gana en casa Y yo no sé si al poco Es la final Getafe Zaragoza Empate a cero Es decir Después del partido del Bayern A los seis días Se juega la final Contra el Valencia Y entre medias Se juega un Getafe Zaragoza 0-0 Y luego Levante Y al Lético Claro Sí Bueno Yo lo que te comento Que Estábamos muy Muy fundidos ya El equipo La verdad Y sobre todo Mentalmente El desgaste Que te supone La exigencia Es duro Al final Jugar este tipo de partidos Cuando se habla Muchas veces De los equipos Que juegan Champions Lo que les cuesta Luego adaptarse A la Liga Cuando ves que Pincha el Real Madrid Y el Barça Y el Barça Estamos acostumbrados Siempre los equipos Pequeños Cuando dicen Cuando quiero jugar Contra el Real Madrid O el Barça Es cuando vienen De jugar Champions Bueno Nosotros Imagínate El Getafe Jugar una eliminatoria O partidos tan exigentes Como el jugar Contra el Bayern Y luego tener que Afrontar la Liga Y luego Copa del Rey Y luego jugar una final Entre medias ¿Sabes? Yo creo que Que al final Eso Eso pesó Pesó mucho En la preparación Sobre todo Cuando Nos estamos jugando Un título Que quizás Si le pones una balanza Entre haber podido Ganar un título O la exigencia De lo que era Europa Nunca sabes Pero bueno La verdad que La afrontamos mucho más Mucho mejor Yo creo La eliminatoria Del Bayern Que las dos finales Y aún así Muchas veces Dices que te quedas Con ese momento De tus seis temporadas En el Getafe Te quedas con Con esa vivencia ¿No? Con haber jugado Contra el Bayern Con haber llegado Sin duda Sin duda Más allá de Más allá del éxito Que hay veces Que eso no lo puedes controlar ¿No? Pero La satisfacción Primero De jugar finales Con el Getafe Eso es la leche O sea Eso es tremendo Que quizás Bueno Ahora ya se van a cumplir Casi 20 años Y realmente Es para Para meditarlo Y para decir Oye ¿Crees que El Getafe Club de Fútbol Ha jugado dos finales De Copa del Rey Ahora viendo también Los momentos Las mejores etapas De Bordalás Momentos en los que A lo mejor se ha visto Que hay un buen equipo Y es lo difícil Que es llegar Lejos En lo que sea En Liga En Europa En Copa del Rey Y la cantidad De circunstancias Que se tienen que dar En todas Eliminar una semifinal Tenerla que meter Cuatro al Barça Es que son Yo creo que las semifinales Que hemos vivido Fueron también muy duras Muy difíciles Porque ese Racing De Marcelino Era un grandísimo equipo Y luego eliminamos Al Fútbol Club Barcelona Con todo Con Messi Con Xavi Con Iniesta Estaban todos Con Ronaldinho Te quedas Con el partido Del Bayern Por encima Del 4-0 Al Barça Y tuvieras que elegir Quizá por Es difícil elegir Por lo épico Porque era el Bayern Porque en ese momento Jugar contra el Bayern No sé Es que era de los mejores Equipos De Europa Sin duda De la historia Estaban por circunstancias Jugando en la Europa League Pero es que estaban todos Muchas veces Lo hablo De coña Es que le he marcado Un gol a Oliver Kahn Claro que a Oliver Kahn Le veías de pequeño Cuando empezabas a jugar Al fútbol Y ya estaba Oliver Kahn Y era el mejor portero del mundo Y sin embargo Luego te ves ahí Y los ves en el Coliseo Jugadores de esa magnitud Que los ves en el Coli Que casi se ve Cuando van a sacar El corner River Y echas un poquito La vistaza arriba Y ves el piso Donde vivía Dani Guiza Y es curioso Pero bueno Que hacen estos aquí Y mira Lo pasaron mal Solo por recordar A la gente El once Del Bayern Para que pongan Un poco en contexto Oliver Kahn Christian Lell De Michelis Lucio C. Roberto Lucio Filipe Lam Van Bommel Riveri En el centro del campo Luca Toni Y Klose Es que Estamos hablando de jugadores Con récords mundiales Con copas de Europa Bueno Klose Klose en los mundiales Era el que más goles Ha metido de lejos ¿No? Toni Kroos Estaba en el banquillo Estaba Podolsky También Que luego El propio juego Podolsky otro Entró Entró el principito Sosa Hansen Y Podolsky Kroos era un descarte En este equipo Era un chaval Que estaba empezando El chavalín Pero bueno Para que se pongan Un poco En contexto Que parece que Todo lo pasado No existió Pero sí que estuvo Estuvo ahí Y solo lo actual Y como estaba Toni Kroos Bueno Para que sepan La gente Que bueno Que el Bayern Pasó por Por el coliseo Y no ganó Son recuerdos muy bonitos Nunca ganó Que he de decir Que yo era pequeño No era tan pequeño Pero era pequeño Y yo No tenía Conciencia De que si En la prórroga Yo pensaba Que si en la prórroga Empatabas Luego había penaltis Ya Entonces cuando Cuando de repente Me di cuenta Que no había penaltis Me quedé Me quedé Si hubiera sido esta temporada Hubiera habido penaltis Pero es que por aquel entonces No existía El valor doble De los goles Fuera Efectivamente Nada Queremos recordar Javi Puedo decir Pregunta Pregunta Yo iba a preguntar si Hablando un poco Del 4-0 al Barça El partido del Bayern Sabemos como celebró Guiza el 4-0 Javi Tenemos Más información No Yo creo que ahí Ya estaba tranquilito Se tomó un invito Mejor momento Ahí estaba espectacular Lo pasó peor antes Pero ahí en ese momento ¿A qué jugador? Peor o mejor Según se vea ¿El qué? Que han dicho Que lo pasó peor Digo que peor o mejor Según se vea Bueno, bueno Es un jugador De los mejores Que he tenido De compañero Muy peculiar Pero no sé Es un genio Era un genio No sé No se aburriría Un poco Tenía sus cosas Pero Un jugador Con una definición Y los desmarques De los compañeros Que mejor Se desmarcaba Sin duda Sí, sí El ataque A los espacios Que hacía Wifat Al poco Jugadores Que lo hayan Contestido Muy buenísimo ¿El año del Bayern ¿Es el de la Eurocopa? ¿O es el siguiente? ¿Es el de la final De Copa? Sí Creo que sí Sí Porque va Rubén A la selección Sí Sí, van juntos Rubén Sí, que es verdad Que en esta temporada La verdad que hice Muy buena temporada Y se comentaba Que podía ir Pero ahí estaba Yendo ya Marcos Sena Yo creo que es un tema Ya más De la edad De no llevar más jugadores De pasados los 30 Pero sí que En ese momento Yo creo que hice Muy buena temporada Incluso para haber Por lo menos Debutado Con la selección Yo creo que es que Tu puesto Javi Es el más caro De la asociación española De siempre En esta época Estaban todos Así que La realidad que estaba Xavi Iniesta Xavi Alonso Estaban todos Pero bueno En algún momento Yo creo que Estuve a muy buen nivel ¿Cómo sabe Alguien ¿Cómo sabe Un futbolista O siguen O chivan Que os está siguiendo Un futbolista Sabe Que puede Recibir esa llamada Es consciente Nota esa presión La verdad Que los jugadores Lo saben Porque Estás convirtiendo Con los mejores Y tú Realmente sabes El nivel que estás dando Y sabes Si en algún momento Tienes opción o no O sea Eso Se ve Y se sabe Claramente Por cada actuación Que tienes Cada fin de semana Con tu equipo Es un jugador Que destaca Que no para de meter goles Que tu equipo va bien Que juegas finales Que juegas contra equipos importantes Pues obviamente Tienes Tienes tus opciones Si Si la temporada Está siendo mala Eso no Ahí no No vale Ya Puede ser un buen jugador Pero se tiene que dar Una serie de componentes Y en estas dos temporadas Yo creo que Getafe Como equipo Y todos los jugadores Que estábamos ahí Nos revolvizamos Porque Da gusto También ver Ver al equipo jugar Pero el equipo Juega muy bien En el fútbol Y era uno de los equipos Más atractivos De De la liga De la liga Con jugadores Que llamaban la atención Como está sucediendo ahora Quizá con el Con el Girona Podríamos ser nosotros En ese momento A lo mejor Nosotros no hemos estado Entre líderes A estas alturas Ni mucho menos Pero Con Schuster Se empieza líderes Es muy interesante Digo que con Schuster Se empieza líderes La primera jornada Si Si competíamos Si estábamos Muy bien clasificados Lo que pasa Llegamos luego Tan lejos En Copa del Rey Es lo que hablábamos Antes Del desgaste Que suponía Y que centrarnos Realmente solo En una competición Fue quizás La temporada Que quedamos sextos Una temporada Con Mitchell Que teníamos a Roberto Soldado Esa temporada Que yo creo que Esa es la de la semifinal Contra el Sevilla Pues ese año Yo creo que teníamos Equipazo también Con Pedro León Creo también Nos han Así que Teníamos quizás Más calidad En la definición Que yo creo que Lo que marca Un poco las finales Es Se queda Wiza Solo delante De Palos Y Lafay Bueno No consigue marcar Y se queda Canute La marca Y luego momentos De la segunda final Contra el Valencia En la que El balón parado Y momentos puntuales Que nos fuimos Un poco En cuanto a concentración Y ese Valencia Fíjate Es que Tenía un equipazo Estaba Silva Joaquín Eran todos internacionales Y se pusieron a jugar Ese partido Y da igual Los problemas Que pudieron tener Con Koeman Y demás Que Que se pusieron A jugar Y Había diferencia Por supuesto Nos han chivado Que te preguntemos Una cosa De esa semifinal Contra el Sevilla Nos han dicho Que te preguntemos Ah, la semi Ah, vale La semi Nos han dicho No sé cuál es La índole De la respuesta No tengo ni idea Pero que te preguntemos Qué te dice Palop Cada vez que te ve Guay De esa semifinal Sí Eso siempre lo dices Se acuerda mucho De esas semis Porque Bueno El salvador Sin duda En el coliseo Porque fuimos Muy superiores Fuimos superiores Sobre todo En la vuelta Y Aunque teníamos Un resultado Averso Es que teníamos Un gran equipo Y pensamos Que podíamos Dar la vuelta Al marcador Sí, sí Se acuerda De ese partido Que lo pasó mal Se apunta al tanto Dice Menos mal Que hice un partidazo ¿El qué? Pero que se apunta al tanto ¿No? Que te lo recuerda Para decirte Que Sí, no Pero A ver Claro Obviamente Fue salvador Pero nos daba el mérito De decir Joder Que bien jugaste Y que Vamos Hubiéramos merecido Nosotros pasar Y fue un poco El que decide La eliminatoria Fue su actuación Y Javi Y queríamos hablar contigo También De la etapa esta Con Pablo Franco En el que En el que Vives un final de temporada Como segundo entrenador Del Getafe Que mucha gente A lo mejor no lo recuerda Pero en el 2014 2015 Te sientas en el banquillo Como segundo ¿Cómo Vives esa Una llamada? ¿O cómo? Pues mira Acaba de destacar El nivel 3 De entrenador Solo estaba en periodo práctica Y solo podía ser Segundo Entrenador Se fue Quique En febrero O así Con una salida No sé si recuerda Se va a Samir Y no sé si Algún jugador más Michel Herrero Yo creo Claro Se van en diciembre A China Y luego lo de Samir No sé a qué equipo sale Y se queda Pablo Franco Que era el entrenador Del filial Esta me parece una jornada Él solo De primer entrenador Y no tenía ayudante Y en el siguiente partido Ya Me comenta Toni De venir A A ser segundo entrenador Y bueno Sin duda Una ilusión tremenda Con muchísima responsabilidad Porque el equipo Estaba en una situación Complicada Y lo viví Con muchísima ilusión Muchísima ilusión Y Y fue una temporada Muy difícil Muy difícil Con muchas lesiones Muchas bajas Plantilla Plantilla corta Los últimos jornadas Prácticamente sin delantero Pues teníamos a Álvaro Vázquez También Y tuvo una lesión En la clavícula En los últimos partidos No puede jugar Subieron muchos jugadores Del filial Que luego han tenido Recorrido Bueno Vigaray En el primer equipo Del Getafe Y luego algunos En primera división Como Pere Milla Emi Buendía Ya subía con nosotros Y disputó algún partido Y En ese Getafe También estaba Pablo Sarabia Y Y Algunos escuderos Estaba Diego Castro Diego Castro Y claro Y luego había Otra situación Extraña para mí Porque muchos habían sido Compañeros míos Estaba Pedro León Estaba Estaba Alexis Creo Juan Rodríguez Diego Castro Como comentas Y algunos amigos Guaita Guaita fue tu compañero Guaita también Sí Y bueno Por un lado Pues claro Les apretaba y exigía Porque era un momento También De mucha responsabilidad Para mí O sea Vuelvo a A mi Getafe A mi club Y el equipo No podía bajar Me muero Vamos Y fue un momento Difícil Sí Tuvimos que jugar Nos salvamos Nos salvamos en la penúltima En la penúltima jornada Y Sí Fue Recuerda Quedaba todavía El Barça El Barça El Madrid El Atleti Milagrosa Muchos partidos Con Babá de Aguarae titular Sí, sí Bueno Decía que Que no podía Porque venía de lesión Y demás Yo le decía Pablo Ni le preguntes Ponlo No había más No, no Decía que Como que no estaba bien Como que no estaba bien Aquí hay que jugar Hay que jugar Con lo que sea Freddy Freddy Nestroza Freddy Nestroza Mira Yo hacía el balón parado Y nos salvó Freddy Con dos goles En saques de esquina Se besó el escudo No sé si te acuerdas Otro contra el Elche Otro contra el Córdoba Creo Sí, sí Hay unas semanas De tres partidos Creo que ganamos dos Y prácticamente Nos deja En buena posición Para salvar la categoría Es tremendo Digo que Freddy Nestroza Es el que se tatuó Luego al escudo del Getafe ¿No? Lo lleva, lo lleva Sí, sí Lleva tatuado El escudo del Getafe Doy fe Y el día Que metió El último gol Que no sé si fue El día de Leibar Puede ser El pate a uno Sí Él está Está aquí El departamento De De data De balones Salguerrón Lo ha recopilado Vino a la curva Me acuerdo Que se lo comentaba Antes a David Vino a la curva Y se Se besó el escudo Allí, macho Sí, señor Lo celebró Lo celebra allí Con todos Muy grande La verdad es que se sufrió Porque el último tramo Se perdieron muchos partidos Pero oye Ahí Sí, era Fue muy difícil Es que realmente Teníamos muy pocos jugadores Teníamos 11-12 Del primer equipo Era una situación Muy complicada Muy complicada Porque hay Bueno, hay otras temporadas Que bueno Tienes toda la plantilla Tienes que sacar rendimiento Pero aquí te tienes que reinventar Que al final Utilizar a chicos Del filial Que estaban en Segunda B Y en temporadas No recuerdo Con cuántos puntos Nos salvamos Pero claro Viendo cómo está De barato Ahora mismo Salvar la categoría Yo incluso con el Getafe Hemos salvado la categoría A veces con 45 puntos Creo que en una Que baja Tuvimos que hacer 45 puntos La verdad es que Que no sabes Si los tres de abajo Van a llegar a 30-34 puntos Por eso está tan caro También en Europa Este año Evidentemente Porque al final Los puntos los repartes Sí, claro Ganan más Ganan más partidos Los de arriba Eso es así Sí, sí Pero bueno En mi época Sí que la verdad Para salvarte Tenías que ganar Muchos partidos Y era complicado Por eso también Ahora los momentos Que está viviendo El Getafe En la actualidad Que están Buen momentos Para disfrutarlo Porque después De tres temporadas Tan complicadas En la que Estas dos últimas Yo pensé que En alguna de las dos Tienes la segunda Y eso es lo que Realmente hay que Hay que evitar Está muy bien Ilusionarte con Europa Pero yo prefiero que Sobre una consistencia Como club Y como equipo Crecer Los saltos Yo creo que no son buenos O sea Pasar de tres temporadas Luchando por no bajar De repente Europa No es sano Te da alegría Pero prefiero Tener la tranquilidad Que cada temporada El equipo va mejor Y va retocando Ciertas posiciones Para ser aún más competitivo Y mantenerte siempre En ser un equipo De los diez primeros Mita la tabla En alguna vez Tocas Copa del Rey Tocas Europa Pero no dar tantas variaciones En cuanto a Tener una gran temporada Y luego Salvarte de milagro Nos ilusionamos Fácilmente Javi Entonces Los chavales Ya estaban ilusionados Por la borbona Culpables Gracias a nosotros Pero claro Lo que no son conscientes Es que es tan difícil Lo que hicimos En nuestra época Es tan difícil Que hay que darle Mucho valor Primero sentirse orgullosos De la historia Que hemos creado Y luego darle Mucho mérito También a lo que Están haciendo ahora Esta plantilla Lo que está haciendo Bordalás Lo que está consiguiendo La unión Que hay con Con la afición Me parece tremendo Yo lo disfruto Cada partido Que voy al Coliseo Que tengo la oportunidad De comentar Porque es muy difícil Porque en nuestra época No siempre Ha habido Este ambiente En el Coliseo Lo comentaban en el chat Jueva muy bien al fútbol Y iban aficionados Pero Ahora es una conexión tremenda Es cierto Que lo comentaban en el chat Que como veías Tú Que ahora haya mucha más gente Que si sentías cierta envidia Y yo creo que es una cuestión También natural ¿No? De que El Getafe es un club Que Explotó En los últimos 20 años Y que hay muchos chavales Jóvenes Que sí que se han sumado Desde el principio Y que ahora Son más mayores Que es normal Y que si eso lo sumas A que el equipo esté bien Y se esté haciendo Un buen trabajo De comunicación y tal Pues tienes este resultado ¿No? Que una comunidad Y una unión tremenda De equipo Afición Y el Coliseum Praticamente llenó Todos los partidos Sí, así es Es la realidad ¿No? Lo que se está apostando También desde Desde la liga En la mejora De los Estadios Ahora los clubes Ingresan mucho más Por lo tanto Tu presupuesto No depende solo De lo que saques En cuanto a los abonos Sino que es una mínima parte Porque la mayoría Son los derechos De televisión Por lo tanto Puedes cuidar mucho más Al aficionado ¿No? Y yo creo que es la manera De crecer ¿No? La gente joven Se está trabajando Muy bien en comunicación Hay mucha cercanía También en cuanto A la visibilidad Que le das a los futbolistas En las redes sociales Estás continuamente Viéndolos Con vídeos Fotos Esto en mi época No existía ¿No? Antes era Era mucho más Más complicado ¿No? Tener Tener esta visibilidad Y bueno Ha habido momentos En los que el Coliseum Ha estado lleno Y lo hemos disfrutado Y bueno Los que iban siempre Pues también Se ha llevado Este recuerdo De un equipo Que juega bien Al fútbol Ahora mismo Ya también con las redes Se crea esa corriente ¿No? De seguir Yo con Bordalás Es que veo Realmente Fenómeno fan O sea Es tremendo Cuando llega El tío Es tremendo Cuando baja del bus Lo que sirvió La temporada pasada Esto es un escándalo Uy Hemos perdido Ha ido la batería Yo creo Si es que Hemos abusado El tiempo de Javier De verdad Llevamos aquí Una hora ¿Eh David? Dijimos 45 minutos Él tenía cargado El móvil Para 45 minutos Bueno La verdad es que Ya estábamos Cerrando Porque Prácticamente Estábamos hablando De De Ahora El Getafe Yo A este tío Le secuestraría Hablaremos con él Dos horas Pero Es muy locuaz Se nota que En la tele En la radio Pues El tío Está acostumbrado Ya A Torear con gente Como nosotros Tiene tablas Hablando de actualidad Entiendo que se enganchará Para Para saludar Despedirse Quiere decir ¿Viste? ¿Pudiste ver el partido? Getafe Villarreal Getafe Lo vi en el Lo vi con David Y Mario Mayro y David David y Mayro ¿Ah sí? En un bar De la Lóndiga El 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 Bar El Castillo No sé si has estado ¿Verdad? No tienes que dar Tantas 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 pistas Hay Hay gente Se reúne Mucho Mucho Tuitero Allí Uno con el que Estuviste tú En Villarreal Va bastante Sí Yo conocí A Slevin Gran tuitero Según mi hermano El troll El mejor tuitero De Twitter Getafe Yo también Tengo esa concepción Me parece el más No sé Es un cabrón Te he perdido un momento Pero tú me escuchas bien ¿No? Sí ¿Hola? Sí, sí Que Bueno Me sabe mal No sé si escribir A mí Pregúntale ¿Tú qué tal allí En Villarreal? ¿Algo destacable o no? Sí Se ha quedado sin batería Le voy a preguntar Que si quieres Dile que si estaba Que si estaba Ya hasta las narices Que Que no pasa nada Que es tarde Igual tiene que comentar Por ahí El partidiqui que acaba de acabar No sé Cómo han quedado Creo que ha perdido el Girona 2-3-2 Efectivamente Balones Ronda Noticias de actualidad ¿Goles de? Tenemos goles de Berenguer Por partida doble ¿Le tienes en el Biwenger o algo? No Iba a Sabio Y a Iván Martín Pues Joder Yo a Iván Martín Le he vendido Demasiado caro Para El rendimiento Que estaba dando Últimamente Iñaki Williams Y luego Por parte Del Bilbao Del Athletic Perdón Disculpas Ha marcado Stigankov Y Eric García Macho Dice Casquero Que le demos 5 minutos Por supuesto Ya para Para despedirle Ya tampoco le damos Mucho más Es feo Es feo Es feo Así como el final De Los Sopranos Fundido En negro Y Y desaparece Casquero Conocí a Slevin Allí A otros Cuantos Pibardos Amigos de Slevin Que me perdonen Porque no recuerdo Los nombres Jorge Jorge uno de ellos Sí Perdón Era el amigo Que me sabía Y muy majetes La verdad es que Villarreal es un sitio Muy cómodo para ir Porque en todos los bares No hay ningún problema Que Pues entra No hay No hay Grada ultra Que Amedrente A los Visitantes Mi amigo Sergi Tiene una comparación Muy acertada Y es que El estadio Parece un pavillón de baloncesto Gente más educada Más Menos agresiva Eso Has visto los vídeos Que ha sacado La CB De la final De la copa Del rey de baloncesto De los árbitros Hablando Con los jugadores No sé si lo has visto Pero Vendría muy bien En el fútbol Algo así La verdad Si dices Rubén Me llama la atención La camiseta Que tenía en el Insight Que es como la tuya Pero en manga larga Y sin publicidad Y es que La llevas tú En el Insight Es cierto En su día La tienda del club Tenía estas cosas De repente Comprabas una camiseta Y no tenía publicidad Y reconozco Que al principio Dije Ah guay Porque no tiene publicidad Pero No sé qué opina La gente La publicidad Le da Le da más personalidad A esa camiseta Es decir Recuerdas más La temporada Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Es como Aunque no sea Parte de tal Es Para mí Es parte de la camiseta O sea Es un Es un todo No es solo la camiseta La camiseta más Lo que lleva La del Burger King A la camiseta del Burger King Le quitas el logo Del Burger King Y no es lo mismo No tiene nada que ver No todas las publicidades Son míticas Es decir Un Pirelli En el Inter Un No sé Un Publicidad de equipos Opel En el Milan O Publicidad que relacionas Directamente Con el club Es muy difícil Opción Dice el Apo Pues sí Opción Molaba también Le da personalidad Si tuvieras que elegir David ¿Qué le pondrías? Pues la puli esta La que llevas tú ahí Me parece Me parece Bastante correcta Porque es un logo Bonito Una tipografía Aceptable Y vende langostinos No sé si lo sabes Rodolfo O esos son Antonio y Ricardo Con Fremar también Esos son los mismos Yo creo Yo creo que son Es que yo creo que Sí macho Con Fremar Y Antonio y Ricardo Son los mismos Es como el nombre de usuario De Antonio y Ricardo Para Para pasar No los han pagado Por 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 hacer publicidad De sus langostinos Pero Pero sí Por ejemplo Un Tecnocasa Pues no motiva nada No recuerdo Si hemos sido Muy de Tecnocasa Burger King Con Fremar Opción El otro día dijeron Que Tecnocasa Lleva 10 años Con la tontería PSG Se suponía Que PSG Era propietario Del suelo de Getafe Pero era mentira Era otra cosa Galco Grupo Galco Por ejemplo Bisel Puertas Que era una publicidad Pues De antes De antes Que ocupaba Media camiseta ¿Cuántas puertas Tienes que vender? O sea En número de puertas Solo para pagar La partida Que va A A esto del Getafe Eso era La época En la que Los españoles Éramos ricos Y Cuidado la de puertas ¿Cuánto cuesta una puerta? ¿Cien pavos una puerta? Doscientos Las puertas Es todo tipo de puertas Ahí debemos a Javi Estás pillado Hablando de Publicidad Del Getafe No sé cómo Ha derivado esto Así por la camiseta Del Insight Que Decíamos que era muy raro No poder despedirte Y que no te despidieras Claro Claro La charla que hemos tenido Aunque hemos abusado Bastante de tu tiempo Y de tu móvil Que por lo menos Bueno Se me ha pasado Se me ha pasado rápido No había calculado El tiempo Oye Javi Eres Muy locuaz Y mi pregunta Última es Si esto Se aprende O se O se lleva O sea Si has sido algún Pues si has hecho algún Máster De De hablar en público De este tipo de cosas Mira Hace poco Estuve en Talavera Y sacaba un recorte De periódico Mis padres Y ponía que cuando Dejaba el fútbol Me gustaría ser Comentarista deportivo Sí O sea que fíjate Que curioso Que estando Estando en activo Era Siempre me ha gustado Me ha gustado La comunicación De hecho Estando en activo No sé si habrá Muchos jugadores Que hayan comentado partidos Pero Yo comenté hasta un partido De De Europa Líder Getafe Un partido No sé No sé dónde era Fuera No sé qué Equipo era Pero yo no No pude jugar No sé qué Estaba adicionado Claro Pero tú has jugado Los dos años de Europa Líder Estabas tú en plantilla Sí, sí Pero es que estando en la plantilla Lo comenté Ahí te dejaron Sí, sí Pero eso ya es otro fútbol Eso ya es otro fútbol Javi Eso ya no existe Y comenté un partido Un partido de Sevilla También Estando yo en la plantilla En Sevilla Comenté un partido Ah, sí En Radio Marca Sí, sí Es curioso Eso ahora Ahora es impensable Pero Estando en activo Haber comentado partidos Mira, ideas para El departamento de comunicación Del Jeta Que nos escucha Un poquito de ideas Eso no creo ya que sea posible Además no les des ideas Que no me quiten a mi curro Ah, bueno Eso sí, es verdad Es más competente Que sí, es cierto Que no todo el mundo Lo disfruta A mí es que me encanta Me apasiona Me gusta mucho la comunicación Y comentar partidos Lo disfruto En los programas También de análisis Porque me gusta analizar mucho Y yo creo que eso se nota En Gol TV, ¿no? También he hecho ahí En Gol Televisión En Movistar O sea, llevo ya En los medios de comunicación Llevo ya siete Siete temporadas Yo creo que cuando dejéis Ser entrenador Lo he compaginado Con Dirección Deportiva Al no ser la misma categoría No hay conflicto De intereses Y sí que me ha gustado Siempre compaginarlo Porque creo que también Es una manera De estar de actualidad De comentar El Primera División Que es lo que me gusta Y bueno Lo disfruto No por haber jugado Se te puede dar bien esto Luego tienes que Tener labia Y saber lo que dices La comunicación Tanto para los entrenadores Como para los comentaristas Es muy importante Y estar muy al día Un 80 o 90% El éxito es la comunicación Y el convencer Y estar muy pendiente El día a día también Claro Y los comentarios igual Aparte de convencer Es llegar Es analizar Es informarte Si no Da igual que hayas sido Un gran jugador Que yo creo que también El Yo creo que el oyente También Y Y Los Los Telespectadores Y los aficionados Ya cada vez Van sabiendo más De fútbol ¿No? Hay veces que lo de bloque Bajo Bloque alto Pero también hay que educar Un poco Yo creo que Ya nos escuchan también Aficionados muy jóvenes O entrenadores Que Que el lenguaje Que se utiliza Yo hablo con mi hija Que tiene 16 años Y es que ya te Te habla de presión Tras pérdida De los bloques De presión alta Tal Porque Creo que lo que están viviendo Ahora Y la educación Entonces tienes que compaginar Un poco Lo actual Con El lenguaje De siempre Que te puede entender Cualquier aficionado Si La verdad que como aficionados Agradecemos Los Que se Que adecuéis Digamos el vocabulario El mensaje Pero también Que deis Datos Apuntes Claro A nosotros nos pasa Yo veo mis informes De MediaCoach O Otras plataformas Que Que tenemos Y En base a eso También hacemos Nuestra preparación Del partido De Goles encajados Por donde De la fortaleza Las debilidades De cada equipo Y todos esos datos Si se presenta En el partido Los sacas No puedes sacarlo Como si estuvieras leyendo Los sacas Cuando realmente Se ha producido Una acción De centro lateral Es que el Getafe Marca muchos goles De centro lateral Es que ha marcado 12 de cabeza El que más marca De la liga O 14 También Esta temporada De centros laterales Si se produce Lo sacas No puedes sacarle Una acción Que hay un saque De banda A mí que me importa Ahora los goles Que ha marcado De cabeza este Lo voy a estar mal Lo voy a estar mal Del comentarista Que es decir algo Y que pase lo contrario Pero bueno Alguna vez Sobre todo En tiempo de juego Y con Paquito Con Paco González Que tiene ahí La habilidad De todo lo que pasa Es lo contrario Yo cuando dice No veo que el Getafe Va a marcar Digo hostia Estamos jodidos Nostrapacus Nostrapacus A disfrutar De nuestra gente Y cuando toque Sufrir A apretar Como el que más Acordarse de los momentos buenos Y de los que sacamos Así que nada Mil gracias Y gracias a los oyentes Al chat Y ya Nos vemos la próxima semana Muchas gracias a todos Muchas gracias Javi Buenas noches Chao Adiós Chao Chao